Podría decirse que Navarra es un territorio modelado por el pastoreo. Prácticamente todo el paisaje ha ido conformándose por la labor de los hombres y mujeres del arro, y en particular por la ganadería extensiva y las razas ganaderas tradicionales. Algunas de ellas actualmente en peligro de extinción, como la vaca Betizu, las razas caballares Burguete o Jaca Navarra, la oveja Sasiardi o el cerdo Euskal Cherría. Estas razas, merecedoras de protección y particularmente adaptadas a las condiciones medioambientales de su entorno, son criadas normalmente en condiciones extensivas por pequeños propietarios que, con el apoyo de los técnicos de Indía, realizan un gran esfuerzo para su sostén y conservación. Las razas industriales, la característica que tienen es que producen mucho más rápido y mucho mejor. Entonces estas razas rústicas desaparecieron. Quedan muy pocas, algún ganadero de Navarra y el ITG en su día, que es lo que es ahora el INTIA, empezaron a trabajar con la raza y es lo que ha hecho que se desarrolle otra vez. Y ahora la gente está aprovechando para poder desarrollar productos. Bueno, estamos frente a animales de raza Betizu. La raza Betizu es una raza que está en peligro de extinción, que en estos momentos se está recuperando gracias a que el gobierno de Navarra la quiso impulsar en la década de los 90. Es un proyecto de investigación en el cual se quiere valorizar este tipo de producto. Se quiere llegar a un producto que el consumidor y el restaurador lo ponga en valor y por ello durante tres años hemos hecho en esta finca, en Oscoz, un cebo de terneros en base a pastos y con una finalización con un poquito de concentrado para darle una característica especial a la carne. La raza de cerdo de Euskalcharría es una raza rústica que está en periodos de extinción. Existen en el mundo unas 600 reproductoras en todo el mundo y están repartidas en el sur de Francia y luego en la zona de Navarra y el País Vasco. Con los productores ahora mismo lo que se hace es que se está intentando fijar la raza, crear un libro genealógico que se hagan los cruces como es debido para que no haya mucha consanguinidad, para tener genética, vamos a decir, pura y lo que queremos es echar a andar sobre todo las asociaciones y básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo. Tenemos cerdos de la raza de Euskalcharría, los criamos nosotros y ya cuando ha pasado el año y medio largo, pues llevamos al matadero de Estella y allí nos elaboran chistorras, chorizo, papada, curada... Con todo ese género ya vamos de feria en feria y ahí vamos poco a poco. La jaca navarra es un caballo propio y autóctono de Navarra. La verdad que podemos decir que es una raza que está considerada en peligro de abandono o en peligro de extinción. Ya se hablaba a finales del siglo XVIII de lo que es la raza jaca navarra y estaba extendida todo lo que es la zona principalmente de la Sierra Urba Sandía, pero luego las tendencias de mercado, la mecanización y otras circunstancias pues sí que hicieron que esta raza se fuera cruzando con caballos traídos de Francia para hacer animales de mayor porte y de mayor actitud carnicera. Entonces ahí sí que pudo venir el declive. Ha habido un gran esfuerzo de nuestros ganaderos por creer en esta raza y hacer posible que sus censos crezcan y luego también pues ha habido una incentivación a la cría en pureza por parte de la administración pues dando una serie de ayudas. Pero además gracias a estas cabañas contamos con una serie de productos alimenticios que complementan su excepcionalidad ganadera e interés cultural. Con unas especiales características nutricionales y organolépticas provenientes del tipo de alimentación, del manejo y de la explotación ecológica y sostenible de estos animales elevándose en muchos casos hasta el segmento de la exclusividad gastronómica. Comen hierba, comen bellotas, comen otro tipo de productos que hace que le dé sabor, que la carne aguante más porque comen productos antioxidantes. Entonces pues bueno, mejora la calidad, mejora la terneza y mejora todos los parámetros organolépticos que hace que la carne sea mejor. Un producto con cierta infiltración de grasa que el consumidor lo valora y de esta manera intentamos que el ganadero tenga un valor añadido a su producción. Con la raza nuestra de aquí Haca Navarra pues se originó lo que es la raza burguete. Si bien es cierto que tenemos ya datos de primeros del siglo XX, pero sí que es cierto que en los últimos 20-30 años pues aquí en Navarra la cabaña de raza burguete se ha mejorado mucho. Sí que es un animal también rústico, adaptado a zonas de montaña y que su sistema de explotación prácticamente es extensivo, lo cual significa que está durante todo el año fuera, bien en pastos de montaña, de valles o en praderas. En principio es una carne que por la poca cantidad de colágeno que tiene es muy digestible, es muy rica en proteínas y baja en grasa y luego también tiene una característica fundamental que es muy rica en hierro, lo cual hace muy interesante y está prescrita por muchos médicos, tanto para gente enferma y sana, incluso deportistas, por esa peculiaridad del hierro que tiene y que sirve para contrarrestar estados anédicos. Es una carne muy sana, muy limpia, no tiene grasa y puede comer cualquier persona, aunque sea diabético o lo que sea, no tiene ácido úrico apenas y es muy buena carne, muy ecológica además. Como los consumos son tan pequeños, sí que es cierto que a nada que se haga un poco de publicidad y se dé a conocer la carne, enseguida en los establecimientos bien específicos o en los establecimientos o en cualquier otra carnicería la gente pregunta y queremos que el que prueba repite. Estamos trabajando recuperando la raza tal y como fue, después de haber hecho un arduo trabajo consensuando el estándar con ganaderos, pastores que tuvieron y mantuvieron la raza. Es uno de los animales mejor adaptados a este territorio. En la gastronómica de Donosti hemos hecho catas con cocineros de la zona y el producto ha gustado porque es un producto que no hay similar, es diferente, es diferente, guste o no es diferente. La cata con un panel de consumidores y también una degustación posterior con consumidor habitual pues ha sido un éxito, diferencia en el producto, es un producto con 3-4 años de edad, un producto con cierta infiltración de grasa que el consumidor lo valora. El gobierno de Navarra, en aras a preservar la biodiversidad propia, viene realizando un intenso esfuerzo público en la defensa y conservación del patrimonio genético de estas razas autóctonas, con el objetivo de conseguir su preservación y facilitar su legado cultural a las generaciones venideras. Más allá de las consideraciones puramente económicas derivadas de la explotación. Un trabajo desarrollado por Intía tanto en fincas especiales como en las propias explotaciones de los ganaderos, mediante el asesoramiento directo para la mejora de las razas autóctonas en peligro de extinción.